Si está necesitado un SUV de tres filas de asiento y ha necesitado hacer más cuentas para el presupuesto, para ajustarse al presupuesto, que los científicos de la NASA para llevar al vehículo espacial Clarity a Marte, aquí les traigo uno de los SUV más baratos en esta categoría, el 2018 Mitsubishi Outlander. El Outlander 2018 se está vendiendo mucho mejor que el año pasado, pero aún así continúa teniendo las peores ventas del sector por un amplio margen. La generación actual del Outlander comenzó en el año 2014 y desde entonces se ha actualizado regularmente. El pasado año le incorporaron la pantalla táctil y una cámara de vista trasera de forma estándar, con Apple CarPlay y Android Aero y monitoreo de punto ciego también estuvieron disponibles con opciones. La mayoría de los cambios del Outlander 2018 se relacionan con los niveles de acabado y características de equipamiento. Por ejemplo, hay un nuevo acabado, la edición limitada LE, que ha sido colocada entre el SE y el SEL. El nivel de acabado ES básico ahora recibe una pantalla táctil de 7 pulgadas estándar y el GT superior tiene una cámara de estacionamiento de 360 grados y volante térmico como equipamiento estándar. Mitsubishi también ha actualizado el aspecto del Outlander con nuevos diseños de paragolpes delanteros y traseros, luces diurnas LED y una nueva consola central. Para el 2018, Mitsubishi ha tomado por asalto el mercado norteamericano ofreciendo una versión del Outlander híbrida enchufable a la corriente, un modelo que, si bien ha estado disponible en Europa desde el 2013, es una novedad en este tipo de autos en esta parte del mundo. Aunque nos hubiera gustado probar el híbrido, nuestro modelo para esta semana fue un Outlander SEL con tracción en todas las ruedas que está cerca del tope en la alineación, solo aventajado por el Outlander GT. El frente formal y el cuerpo cuadrangular del Outlander son obsoletos en comparación con las muchas alternativas atractivas de la competencia. Si bien el diseño envejecido y las grandes dimensiones lo separan de la mayoría de los rivales, el Mitsubishi es un utilitario del todo no mal parecido, pero le cuesta trabajo esconder los años. El Outlander no es tan refinado como la mayoría de sus competidores en el interior, se ve un poco avejentado, sin embargo, faltaríamos a la verdad si no dijéramos que está bien presentado y no luce mal, gracias al uso de cuero y detalles en madera. Los asientos podrían tener un poquito más de amortiguación, pero no es tan mal. Algo que me llamó la atención desde el primer momento en que manejé este Outlander es que es más silencioso que versiones anteriores, aunque el ruido del motor entra con bastante fuerza a la cabina, el resto del ruido de la carretera o del aire está muy bien trabajado, muy bien amortiguado. La cabina del Outlander ha recibido mejoras, la construcción es aceptable y han mejorado los materiales, pero el diseño es anticuado, queda rezagado cuando hacemos comparaciones, y es que sus competidores han progresado mucho en este frente en los últimos años. El espacio al frente y en la segunda fila de asientos no es el mejor en la clase, pero es lo suficientemente abundante como para colocar al Outlander por encima del Toyota Radford y el Volkswagen T1. El acceso a esta tercera fila de asientos no es el más cómodo que digamos, el más amplio, y por otra parte este último asiento solamente reservado para niños y niños pequeños diría yo. Y ahora como salgo de aquí. Hay un par de cosillas que me molesta la ubicación que tienen, por ejemplo no hay ningún USB para puerto USB, sin embargo hay lugares suficientes para conectarlos aquí al frente, la conexión de USB está aquí dentro de esta gaveta en el apoyadero del brazo, y otra cosa que me llama la atención es la ubicación de esta tecla para el cambio de la configuración de la pantalla en la consola del conductor. Miren que escondido está, sin embargo aquí en el volante donde están el resto de los controles y donde generalmente todos los fabricantes colocan esto, han puesto un botón para mirar las cámaras, no creo que debían haber encontrado un mejor lugar para este quizás intercambiarlos, este debería ir aquí y el de las cámaras que casi prácticamente no se utiliza ir un poco más escondido aquí atrás. Son detalles en los cuales Mitsubishi, los ingenieros que diseñan deberían pensar en modificar en un futuro. Otro aspecto que pide a gritos una renovación es el sistema de información y entretenimiento, si bien es rápido y fácil de usar y da la posibilidad de utilizar a Android Aero y Apple CarPlay, la interfaz es anticuada con menús de caracteres muy pequeños y las opciones limitadas. Hay tres motorizaciones disponibles para este Outlander, nosotros estamos probando la más baja, la más pequeña que es un 4 cilindro de 12.4 centímetros cúbicos, son 166 caballos y si bien como ahora a la hora de salir pues no es tan mala la arrancada, después entre las 3.500 revoluciones a 4.000 ahí hay un momento un poco de letargo que no me gusta mucho, pero esto se podría evitar si hacemos esto y lo ponemos en posición de manejo sport, pero aquí tenemos otro problema y es que las revoluciones pican demasiado alto por mucho tiempo, aquí voy a 65 millas y ando a 4.500 revoluciones, no me agrada manejar este Outlander en posición de sport con esta motorización, lo prefiero así y además ahorro un poco más de gasolina. Los otros dos motores disponibles es un V6 y uno que me hubiese encantado a probar que es el híbrido, hay bastante rodamiento del cuerpo en las curvas, la amortiguación hace un trabajo decente cuando las asperezas de la carretera son medianas, si son muy grandes pues ahí los golpes se van a sentir algo, el mayor atractivo para hacerse con un Outlander como este es sencillamente el precio y también los incentivos, las rebajas que el fabricante ofrece ya a la hora de comprar que muchas veces son sustanciales, fuera de esto en el segmento es aventajado prácticamente por la enorme mayoría de sus competidores. El motor de cuatro cilindros del Outlander obtiene 25 millas por galón en la ciudad y 30 en la carretera y una milla menos si tenemos la versión con tracción total como la que nosotros probamos, esa es una economía de combustible que es superior a la media para un SUV compacto y es especialmente buena para un SUV de tres filas de asientos, con el motor V6 el Outlander GT obtiene 20 millas por galón en la ciudad y 27 en la carretera. El Outlander híbrido enchufable cubre 22 millas solo con batería y trae 74 millas de rendimiento en manejo combinado. Mitsubishi ofrece el Outlander 2018 en cinco acabados, el ES, S, E, L, E, S, E, L y G, T. Agregar tracción en las cuatro ruedas cuesta 1.500 dólares en los acabados ES y superior y 2.000 en el resto. El Mitsubishi Outlander GT es el más alto de gama con motor V6 y viene de serie con tracción total. El Outlander híbrido enchufable solo está disponible en los ajustes S, E, L y G, T. El modelo más barato ES tiene precio de entrada de 23 mil 945 dólares. El GT en el otro extremo comienza en los 32 mil 245 y viene con techo solar, un sistema de sonido Rockford false gauge de nueve paralantes, calefacción en el volante y cámara de 360 grados. El Mitsubishi aventaja a todos sus competidores menos el Volkswagen Taiwan ofreciendo una tercera fila de asientos. Los principales competidores son el Honda CR-V, Mazda 5, Toyota Radford, Nissan Rogue y el Kia Sorento, además el Forescape. La diferencia de precio con el Toyota Radford, por ejemplo, que es el más vendido del segmento, no sobrepasa en mucho los mil dólares, pero Mitsubishi regularmente ofrece incentivos a sus compradores. El Outlander tiene poco que ofrecer en un segmento altamente competitivo. Una de sus únicas armas son la tercera fila de asientos y una generosa garantía. Los posibles comparadores deben hacer su trabajo de investigación antes de tomar una decisión de compra. En estos días, casi todos los fabricantes están haciendo crossovers muy competitivos, por lo que recomendamos comparar antes de comprar. Esta fue nuestra reseña del 2018 Mitsubishi Outlander.